Patricia Ramírez de Campos, titular del DIF municipal de Zitácuaro, dio inicio a la campaña de voteo en apoyo al Teletón 2012 para la posible edificación de un centro de rehabilitación Teletón en la ciudad de Morelia. Acompañada de su esposo, el alcalde Juan Carlos Campos Ponce invitó a los regidores y directores de las diferentes dependencias municipales a Coadyuvar para que Michoacán cuente con dicho centro, en el que mediante la rehabilitación y tratamiento integral se promueve el pleno desarrollo de la población infantil que lo necesite sin tener que trasladarse a otro estado. Ramírez de Campos exhortó a los funcionarios a participar en este voteo, el cual concluirá el 8 de diciembre. Además, evidenció su molestia por la inasistencia de algunos directores municipales a este evento. Sí, es una nación muy suficiente y para mí es una noticia. El apoyo consiste en que todos los funcionarios municipales recaptemos fondos para el Teletón 2012 mediante ya tradicional empleo. Cada uno de nosotros tendremos una alcancía debidamente curiada y sellada para garantizar la transparencia, la transparencia en esta disciplina causa. Y que en breve se nos entregan para que recolectemos a partir de hoy, y ese día 8 de diciembre del año, mientras ocurre, el mayor recurso posible para nuestra población infantil de retorno. ¡Gracias!